¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Los nuevos vecinos Rápido Caillou Mamá nos está esperando para hacer el almuerzo Caillou aún no lo sabía Pero el lote vacío estaba a punto de convertirse en algo nuevo Mira papá Es para mi mami Es una buena idea hijo Le va a encantar Toma mami es para ti Caillou la encontró en el lote vacío al final de la calle Gracias Gracias es muy bonita El señor Hinkle me dijo que vendieron el lote y que hoy empezarán a construir ¿En serio? ¿Sabes lo que eso significa Caillou? Retroexcavadora Tal vez podamos ir a verlas en acción ¡Si! ¿Cuándo veremos las máquinas? Veremos si están ahí después de almorzar ¿Si? Ajá La retroexcavadora la usarán para construir una casa nueva Tendremos nuevos vecinos Mira que enorme retroexcavadora Le encantaba ver como la retroexcavadora cavaba la tierra Estaba ansioso por volver a la construcción ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡Voy en reversa! ¡Pip! ¡Rápido Caillou! ¡Vamos al parque! ¡Anda! ¿Qué esperas? ¿Podemos ver las retroexcavadoras mami? No veo porque no Las hemos visto todos los días esta semana Todos los días había una cosa nueva que ver Retroexcavadoras, camiones de cemento y trabajadores que martillaban Pero Caillou había olvidado a los nuevos vecinos Hasta que un día vieron una familia que se mudaba ¡Mami! ¡Los nuevos vecinos se están mudando! Vi a alguien ahí en la ventana ¿Crees que el niño nuevo quiera jugar conmigo en el parque mami? ¿Qué niño nuevo Caillou? El niño en la ventana en la casa nueva ¿No sabía que tenían un niño? ¿Por qué no vamos a conocer a nuestros vecinos? Hola, solamente vinimos a darles la bienvenida al vecindario Traje esto para ustedes Gracias, se los agradezco en verdad Creo que los niños están atrás, les encantará conocerte Le encantaba hacer nuevos amigos Pero cuando vio al niño, no supo qué decirle Hola, te vi caminar con tu mamá Soy Jason ¿Y tu nombre? Caillou ¿Puedes lanzar así, Caillou? Mira Oye, Jason No debes hacer esa clase de cosas Voy a acusarte ¡Mamá! Él es mi hermano gemelo Jeffrey Siempre se queja de todo Mira, mami Ya tengo dos nuevos amigos ¡Jeffrey! ¡Vamos al columpio! Yo soy Jason, Jeffrey está allá Lo siento No importa, estamos acostumbrados ¡Vamos! Hoy presentamos Caillou va a la escuela Caillou, ¿podrías venir un momento? Espera un minuto, papá Caillou estaba esperando algo Y no quería separarse de la ventana Ahora, por favor ¿Qué pasa, papá? Guarda tus juguetes para aspirar tu habitación Entre más pronto terminara de limpiar su habitación Más rápido podría volver a la ventana Estaba esperando que llegara el autobús de la escuela Estaba ansioso por crecer e ir a la escuela Hola, ¿qué tal, Sara? Caillou Necesito que hagas otra cosa Caillou, ¿estás ahí? ¡Ya voy! Había subido al autobús escolar una vez Pero estaba impaciente por tomarlo todos los días Me gustaría ir a la escuela Para su suerte, al final del día Iba a recibir su oportunidad ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Mi clase va a ser como tener a un hermano o hermana en la escuela Y ya que yo no tengo hermanos, pues... ¿Te gustaría ir a la escuela con Sara? ¡Claro! A mí me parece una excelente idea Al día siguiente, Caillou y mamá preparaban todo para el primer día de escuela Creo que tenemos todo Lápices, papel, tu almuerzo Olvidamos esto Tengo que llevar mi dinosaurio a la escuela No creo que necesites tu dinosaurio, hijo Tendrás tantas cosas que hacer en la escuela que se sentirá solo en tu mochila Está bien La escuela es enorme Caillou pensaba que la escuela era muy grande Tenía miedo de perderse ¡Rápido, Caillou! ¡Es la campana! ¡Tenemos que ir a la asamblea! Oye, te recogeré después del almuerzo Que te diviertas en la escuela Caillou empezaba a sentir miedo de entrar a la escuela ¿Quieres sujetar mi mano? ¡Ya ven!